Este mes de noviembre, Ciudad Mujer Móvil acercará atenciones médicas y asesorías a las mujeres de los diferentes distritos de Itapúa. La prioridad es brindar una atención integral a las mujeres, favoreciendo así el bienestar y la inclusión socioeconómica y la inclusión socioeconómica y el empoderamiento de la mujer. Sí, bueno, realmente estamos muy contentos gracias a la gestión del señor gobernador, el doctor Juan Alberto Schmalco. Bueno, tenemos la dicha de poder tener a Ciudad Mujer Móvil en Itapúa en este mes en el marco de la campaña 25N de la gobernación, que es por la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿En qué consiste este programa, abogada? Bueno, este programa tiene varias actividades. Hemos iniciado esta semana, bueno, el primero hicimos la conferencia de prensa y esta semana nos abocamos a dar charlas con una psicóloga que es de la Secretaría y empezamos por el Nordeste. El martes estuvo por Mayor Otaño, ayer estuvo por San Rafael y hoy está en Carlos Antonio López. Ya está, ya salió a las 5 de la mañana. La semana que viene continuamos, vamos a estar por José Leandro Oviedo, Artigas, General Delgado, así otros distritos. El 19 de noviembre vamos a llevar una actividad aquí en la plazoleta a la gobernación a las 9 de la mañana, que va a estar denominado Terere Yere. Vamos a estar, ya esta es la primera invitación que hacemos. Le invitamos a todas las mujeres que quieran participar, le vamos a esperar con el famoso Terere Rupa, con un sándwich de empanada. Vamos a estar tomando un Terere y vamos a hablar entre nosotras. El eslogan es, escúchame también. También se va a hablar sobre todo lo que es autoestima, va a dar una charla a la Magister Lucila Florencia Servián Cáceres, que es psicóloga clínica, sobre autoestima sana. El recorrido del móvil comenzará el 21 de noviembre en el Parque de las Naciones del Distrito de Jonau, así también en el Distrito de San Rafael del Paraná y San Pedro del Paraná. La actividad está enmarcada dentro del Mes Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.